¿Qué tal amigos? Bienvenidos otro viernes más a su noticiero desde el campo. Como siempre, repasaremos los sucesos más resaltantes. La semana pasada estuvimos presentes en el cacerío Cuchurubamba en el distrito de La Encañada, en donde entregamos 4 mil plantones de pino para su posterior siembra. En las siguientes semanas visitaremos los caceríos Carguaquero y La Palina, teniendo como objetivo la siembra de 33 mil plantaciones hasta fines de este año. Realizamos la distribución de abonos a 901 familias de los caceríos Ventanillas de Convallo y Santiago de Chanta, en el distrito de La Encañada y Quilis 38, en Cajamarca. Con este aporte, los productores de la zona podrán dar mantenimiento a 206 hectáreas de pastos, contribuyendo así a la mejora de la disponibilidad de pastos para el ganado. Con el propósito de contribuir con el desarrollo profesional de los jóvenes estudiantes de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Cajamarca, sede Selendín, realizamos la donación de cuatro alpacas a esta escuela profesional. Este donativo contribuye a promover prácticas de cuidado ambiental en los estudiantes, como la producción de humus o la transformación de fibra, así como el desarrollo turístico de la provincia. Y así concluye su noticiero desde el campo. Nos encontramos la próxima semana con más información.